Bueno, nosotros sabemos que vamos a jugar contra un rival de jerarquía, ya lo han mostrado. Más allá de que por ahí no esté pasando por un buen momento, no es motivo de relajación para nosotros. Así que la verdad que estamos trabajando de buena forma. Afrontamos el partido como si fuese una final. Para nosotros va a ser muy importante que queden los tres puntos en casa. No, hay una realidad. Ellos tienen mucho más minutos que nosotros de juego, pero no lo tomamos como una excusa. Sabemos que estamos en nuestra casa, que es el lugar donde nosotros nos sentimos cómodos, donde nos hacemos fuertes y seguramente vamos a hacer valer eso. La verdad que no lo tomo como una ventaja, sino como una realidad, pero bueno, nosotros estamos más enfocados en lo que podemos brindar nosotros como plantel. Alejandro López de Onesports pregunta, ¿cómo hay que jugar el Atlético Paranaense en esta vuelta de Copa Libertadores? Y siendo intenso, yendo a buscarlo, como lo hemos hecho contra Colo-Colo. La realidad es que es tratar de llevar la intensidad que mantuvimos contra Colo-Colo la mayor cantidad de minutos posible. Siendo así, tenemos grandes posibilidades de que los puntos queden en casa. Sí, sin duda que se analiza, se trabaja, se ve en video. No hay ningún detalle ligado al azar. Sabemos que jugamos, como te dije antes, con un rival de jerarquía, que tiene jugadores dinámicos, que son rápidos, que es un plantel que maneja bien la pelota. Pero como te lo dije antes, para nosotros lo importante es lo que vamos a hacer nosotros, lo que intentamos hacer. Y a partir de ahí, lo dije siempre, si nosotros logramos mantener el ritmo del partido y jugarlo como nosotros queremos, a ellos les va a costar mucho.